Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Kenneth Wright, Justice for All, en el que soy yo hoy. Vamos allá. Quizás lo hizo Andrea Andrews, la persona que encontró el cadáver. Seguro que se quedó tan impresionada que puso la copa en el tu canal. Suena bastante razonable, señor Wright. A día de sobra, señorita Andrews, puso la copa sin pensar ni hablar. Se flaqueó ahora el juicio, si tengo que hacer que buscar el trabajo. De momento tengo que hacer que ocurra la inteligencia y puede que defiende eso. La defensa desea rebatir la extraordinaria de la acusación. Me gustaría ver una prueba de las Andrews. Como siempre, al conseguir darle la vuelta, el señor Edelburg tiene alguna prueba. Es imposible que lo hiciera un paro. Al contrario que el señor Wright, nunca afirma algo sin pruebas. ¿Qué? Oh, no. Hoy no estás esforzándote mucho, Wright. ¿Creías que esta copa de vino se me pasó inadvertida? ¿Entonces? Por supuesto que lo examiné atentamente para buscar huellas. ¿Huellas? Esta copa solo estaba en las huellas de una persona. ¿Y de quién soy? Ni de la víctima, sino que eran de Adrián Andriuso. ¿Qué? La copa de vino se esforzaba. Por eso dije que la había dejado ahí la persona que encontró el cadáver. ¿Se entera por ahí? Ha caído en otra trampa. No puedo creerlo. Seguramente la señorita Andrews tenía la copa en su mano cuando vi a Fivera. Pero lo encontró en su cadáver, se quedó impresionada y lo acuso en el tocador. ¿Tiene sentido lo que ha dicho? Ay, ay, ay. Que lo veis, Wright. No puedes cambiar nada de ni te lo ida porque toca. El año pasado pensé largo y vendido lo que significa ser un fiscal y en este juicio te demora. ¿Veis? Un momento, señor Andrews. Creo que la acusación ha aportado pruebas suficientes para que también le den. Por desgracia, todavía no puedo permitírselo largo. ¿Cusación cuenta con otro testigo? ¿Otro testigo? Sí, algo así. ¿Qué pasa el siguiente testigo? Que estará tramando este juego. Que el testigo diga su nombre y profesión. Que el testigo diga su nombre y profesión, por favor. Ta, 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 ta. Ah. Eh. Te pillé. ¿Qué ha pasado con la calma y postura que tenía hace un momento? ¿Qué ha pasado con la calma y postura que tenía hace un momento? Bueno, ¿es un año así o no? No deberías negar. Sí, su testimonio. El informe, cojo, iba a adivinar que traje el cacho de la bruja del banquillo del testigo. Esta vez sé lo que hay que hacer. Hoy voy a contar todo, todo y todo. Incluso lo que no tenga que ver con este reino. Mira, este testimonio le va a estar con lo del... Ta, 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 ta. Uf, acá ya. Estoy hablando con el pequeño E. Y no me ponemos para abuelos. Mira, no, por favor, interrúmpala, se lo ruego. En fin, comienza su testimonio. Impulsivos, seros jóvenes. Que no me importan. ¿Por qué? ¿Dónde empiezo? La testigo trabajaba como vigilante en el hotel. ¿Verdad, señorita? Ahora, sí. Traje en el poder ver a mi querido Juan. Era demasiado para mi hermano. Que veo el rapando la víctima. Y dije, todo el mundo está loco con este tal engarro. Dicen que es guapota. Yo no, yo no soy tan tonta. A mí me interesa la salud de un chiquillo. Que solo me interesa Juan Rivera. Es todo. Eh, pero si los dos tenían la misma, ¿verdad? En fin, como decía esa noche, estaba en la puerta de su cuarto. Me di cuenta el tribunal lo que vieron la noche. Y me di cuenta el tribunal lo que vieron la noche. Declaración de testigo, lo que presenció. Pues eso, tras la ceremonia me pasé por el pasillo que está delante de su cuarto. Había algo que quería averiguar, ya sabes. Y como trabajamos, yo aproveché para estar atenta todo el momento. Y entonces aparecía alguien. Un hombre salió del cuarto del pobre Juan. Era engarro. Mat engarro. Le vi salí, sirvió, 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 sirvió. Así que el señor engarro salió de la teniente Sáneles, el asesino. Entendo. Bien, señor Wright, comienza su interrogatorio. Interrogatorio. Lo que presenció. Vamos a las cinco. Autónoma. Y aquí presionamos. Un momento. Un momento. Vale. ¿Y ahora mi cliente? ¿Está usted seguro? Sí, señor. ¿De verdad? Bocos insolentes. Y te digo que la vieja le minta. ¿Qué me suena? Y también desaste como el año pasado. Debería profundizar más. ¡Su ropa! De los más detalles de la ropa que llevaba. Ah, y hay que preguntar. Como si eso tuviera alguna importancia. La tiene. Ahora que lo dice, sí. Había algo. ¿Qué cosa? ¿Esa cazadora de piloto tan sillona que llevaba? Ah, sí. También la llevaba al centro de... Y el solo la llevaba para que las mujeres caigan rendidas a su pez. Homo. Sí. Bueno, señor Wright. ¿Este testimonio es importante o relevante? ¿Ha sido muy importante? Claro que ha sido importante, su señoría. Ah. Indícanos entonces que parte del testimonio no entiende Heather Ward. Su señoría. Solicito que se añade el testimonio y lo que ha dicho. No sé a dónde quiere llegar, pero de acuerdo. Testigo, por favor. Muy bien. No me gusta hablar muy bien de él ni sin motivo. Por eso, si es necesario. Lleva a esa cazadora de piloto tan chillona todo por llamar la atención. Bien. ¿Y esto qué? El botón. Señora Alba. ¿Qué? ¿Me vas a aceptar el nombre? ¿Sabes qué es esto? Ah, el segundo botón está en el niño fantástico. Madre mía, sí que es una panocesiva. Lo ha reconocido a mí. Dámelo. Ahora, si no me lo das, te expondiré con esto. Tata, 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 tata. Tata. Guau. Es tan fan que quiere incluso un botón cubierto. Este botón apareció en registro al señor Engar. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Este botón es la prueba definitiva de que ni ganas de asesino. Apareció entre los clígados de los pantalones y su traje se muere de níquel. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Y es Engar en la que se muere de níquel. Testigo. A ver. Igual que soy yo, que tengo una emigración para vivir, pero ¿no dijo que ella va a la cazadora de piloto de siempre? Ah. A ver, está mal la juzgata. Si fuera, sea la única mola. Pero claro, pero si está... Guau. Callese ya. Por favor. ¿Dónde le diría, verdad, señor Engar del hombre? Señor Engar, Samurai de níquel, sí. Pero la verdad es que... ¿Qué? No pude separarse del hombre. Señor Aor, estamos hablando de lo muy importante. Y yo que escucha, ¿y tú también lo crees? Bueno, es algo sobre lo que merece la pena, pero no. Es que es interesante y dame la razón por nada. Ciego, pienso un poco, intenta recordar todo lo que pueda antes de declarar. No vale, si insistes. Yo debería su plan a usted. Declaración de testigo. ¿A quién vi? Engar, Engar. Sí, ahora recuerdo. El Samurai de níquel, sí, vi al Samurai de níquel. Claro, tenía sentido que fuese vestido el Samurai de níquel. Después iba a dar una estación, ¿no? Así que seguro que llevaba su traje de Samurai de níquel mientras apuñalaba a Juan. Lo sabía. Sabía que diría que llevaba su traje. ¿Qué? ¿Piensas que se te ha podido llevarlo a otra persona? No sé, es que es mal pensado. Pero es que la posibilidad sí que hay. Los jóvenes que hoy ya te he dicho que es imposible que fuese a papá. ¿Y cómo lo sabes? Porque yo lo digo y siempre digo la verdad. Bueno, sigue siendo una testigo tan entretenida como... Y el Wright puede interrogar a la testigo. Interrogatorio. ¿A quién vi? Un momento. Allá vamos. A la cinco. ¿Vale? Vamos a presentar una cosa. Si llevaba su traje tendría guantes, pero este cuchillo lleva Justingar. ¡Protesto! Vale. Mira estos, por favor. Es un cuchillo, sí. Si pretende asustarme con eso no lo vas a conseguir. No, 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 no. Inventa en absoluto cuchillo que se usa en el primer, ¿verdad? ¿Sabes por qué esta prueba es importante para el caso? Es obvio, porque ni se han hallado las huellas de la cosa. O sea, que por ahí van los tiros. Exacto, por ahí van los tiros. ¿Por dónde van los tiros? ¿Y quién está dictando? Si el señor Ingar llevaba su traje de samurái de niple en el crimen, es imposible que dejase sus huellas en el cuchillo, más habría borrado todas que ya tuviese. Eso es cierto. Ah, es cierto. El samurái de niple lleva guantes, ¿no? Puede que se quitasen los guantes antes de señalar a su víctima. ¿Y por qué iba a hacer algo así? Para dejar sus huellas en el alma del crimen. Eso no tiene ningún sentido. Sin embargo, existe una probabilidad. Pues tiene que probar y... Sencillo, el acusador entró en la habitación de la víctima vestida de samurái de niple en pence. Y en principio no quería asesinarlo. Solo quería relajarse un poco hablando del show. Por eso se quitó los guantes. Pero el asesinato se produjo. Es bien sabido que el acusador de la víctima se llevaba muy mal. Sí, eso había. Bien, señor Wright. ¿Qué opinas sobre la teoría de... Vamos a ver. La teoría de... Vamos a ver. La teoría de la víctima. La persona entró en la habitación. No parecen ni asesinarlo. Llegado a este punto, presentó algún problema. Hay una contradicción. Esta teoría se contradice con un testimonio interior. ¿Qué? ¿Qué disparate es ese? Si el señor Engar fue el asesino imposible, ¿qué? Mientras en la habitación sin tener planeado que iba a asesinarle. Por el mismo cuchillo. Toma ya. Este cuchillo lo usó el señor Engar en la cena. Sí, eso ya ha quedado tanto sin el cliente, pues el asesino había llevado este cuchillo cuando fue a Margar Rivera. Supongo. Pero tú misma acabas de afirmar. En principio no tenías intención de asesinarle. De ser así, ¿para qué iba a llevar un cuchillo? No tiene sentido, ¿no? Y por tanto, Edelwood, tu teoría fallida desde el principio. Y una cosa más. Si el asesino llevaba este traje en el momento del crimen, debería haber marcado de guantes. Y por tanto, el cuchillo no puede estar plagado de huellas de atinada. Y eso me lleva a mi punto final. El cuchillo lo clavó el verdadero asesino para ocultar su indebtedad en confort de irnos. Eso es una buena teoría. Silencio, silencio, he dicho. Otro en la sala. El asesino clavó este cuchillo. ¿Para qué iba a hacer el asesino o algo así? Para culpar a Martengard. Para culpar a mi cliente, señor Engard. Está haciendo. Para culpar a... No, ¿no te parece que está independiente de lo hecho de mañana muy fortana? Pero el testigo dejó bien claro que vio al inicio. Eso es cierto. Es imposible que hubiera guayas en los cuchillos. ¡Grr! ¡Testigo! Parece que te ha complicado un poco la vida, ¿no, Heidi? Eh... El testigo vio al inicio al... Quizá al principio lo olvide, pero... Está diciendo que cumplió el Garth con el personaje. Bueno, a ver, es algo que no podemos... Estamos mirando porque no estaba esperando el Samurai de Nickel. No estaba esperando el Samurai de Nickel. Bueno, ya tiene que esperar más. Como que la información secreta solo para mí... Dice que usted estaba trabajando con Ribera, ¿no? ¡Ja, ja! Eso solo lo pensaría un aficionado tope y niño. ¿Es un aficionado? Así que al bajar estaba esperando a otra persona. No debería ver a Ribera. Quizá a Fenix. Pues estaba esperando a su persona. Y a ser a fiel a yo entre osis. ¡Eso, señor! Señora Alba. Estaba esperando que esta persona saliera al cuarto de víctimas, ¿verdad? A Adrian Andrews. No, esta mujer es Adriana Andrews. La manager de Inga... Que hoy va a estar la manager de la acusada en la habitación de Inga. Aquí se rumorea que había algo entre Juan y Ribera y después... Ah, ya veo. El voz parece engandado con el artículo. Entonces, esta manager dice que es Adriana Andrews. Y estoy seguro de que la aceptó también lo que... Creo que amamos de coñetos. Vale, pues ya está. Puedo olvidarme de mi pueblo con confinción en el bar. Lo que quedo a memoria. Cuidado, Fenix. Tení un mal presentimiento. Uno muy malo. Información. Información muy secreta gracias a cierta gente. Así que me puse a investigar por mi culo. ¿Se quiere tocarlo? ¿Y lo para qué? Porque sí, tenía mis razones. ¿Qué piensa de esto? La verdad es que no quiero hacer esto, pero no me queda más en fin. Entiendo. Muy bien, testigo, háblenos de esa información secreta. Repáralos. Esto es una bomba de las fuertes, niños. Y que podemos soportarlo. Y yo no tenemos diez años. Declaración de testigo. Información secreta. Ese engar es un hombre muy, muy malvado. Planeó un gran escándalo para arruinar la desreputación de Juan. Y para ello ordenó a su manager que se acerque a esa juan. No podemos admitir algo tan sucio. Así que pasará así. Esto es un secreto, ¿vale? Que nadie más entere. Solo tú y yo. Que el acusado ordenó a su manager que es un tomate desagradable. En el próximo episodio, interrogatorios nuevos. Así que nos vemos en el próximo episodio.